El Choripán y la Empanada Las cosas que nos unen El Choripán y la Empanada ¿Cómo te vas Gerardo Díaz? ¿Volviste? Volví, un día volví ¿Cómo andas Lampa? ¿Cómo andan todos? Otro lunes Episodio Díaz yo contaba nueve No sé por qué Nueve, tenés mal la cuenta Sí, me salté uno Estuvimos haciendo preproducción ahí En nuestra productora de Desamparados Ahí planeando el programa Que vamos a tener hoy Sí, habíamos adelantado la consigna Por Instagram Ah sí, lo hiciste vos eso Yo no me lo chequé Sí, andás muy bien con las redes vos Perfecto Increíble Mandaste una foto recién Sí Mandé Sí, mandé A propósito Está en la cajita de preguntas Se llama Creo que se llama así de Instagram La cajita de preguntas Claro Ahí está la consigna Que hoy va a ser Inquilinos Alquileres Ese mundo Cuando tenés que alquilar una vivienda Cuando dejás Probablemente Perfecto No te metás tanto ahí Porque ya vamos a desarrollarlo Tenés preparado todo un Está Está Hay mucha producción Este programa Este programa no para de preproducir Impresionante Bueno, hay mucha gente Sintonizando Radio Nacional Está Rubén Caballero En la operación técnica ¿Cómo estás Rubén? Ahí con ese tecito ¿Bien? Perfecto Está mal de la garganta Está un poco mal de la garganta Lo estamos cuidando Sí, sí, sí Tiene muchas fotos Selfies con otros programas Estamos empezando A reclamar la nuestra Rubén Mirá Estamos haciendo Una del tóxico Canto de nuestro cuyo Un buen programa Es el Bar de Lías también Bueno, y está mucha gente Conectada Que me manda mensajes Ahí Chino Naranjo Guille de Albardón Bueno, la Gaby Luque Un montón de gente Sí, sí Que están Están llegando mensajes Mirá, hay un fanático de Boca Cuyo hijo se llama Amadeo Y nos manda saludos Lucas Guanquienvieja Ah, mirá Muy fanático de Boca Muy Y dijo, se llama Amadeo Saludos para Amadeo Él tiene una historia muy buena De cuando De la final del 2018 Que no vio el partido Además Madrid Claro Es tan tan fanático Que no lo pudo ver Porque se ponía muy mal Y por una cuestión No sé si de salud O de cabal No lo vio Si era de cabal No le salió bien Los números Para mandar mensajes Y contar la historia Si alguno tiene una historia De algún Todo lo que tiene que ver Con alquileres Por ejemplo Fuiste un día A alquilar Y la foto Nada que ver Con Con lo que Era en realidad Pasaban cosas Sé que vos tenés una anécdota Muy muy buena Sobre eso Tengo Tengo Problemas con inmobiliarias Problemas con el propietario Problemas con Con los vecinos Con algún vecino Con la policía Con la policía Con el comando No Mudanzas Sí Es un mundo amplio Hemos hecho Parejas que se rompen Sí También Que claro Y ahí tenés que empezar A buscar mudancias Igual eso me parece Que da para otro programa Porque tenés ahí Por ejemplo División de bienes No podés cortar la heladera A la mitad Eso es un tema Imposible Un aire acondicionado Por ahí Bueno y tenemos Otras cosas Para cada lado Esperá Que quiero Quiero dar el teléfono Antes de que se me pase 264 6 22 05 86 264 6 22 05 86 Es el whatsapp 421 441 49 Y 4 200 232 Es decir 4 2 0 0 2 3 2 Son las líneas Fijas Para llamar ¿Y whatsapp cuál es? 264 6 220 05 86 Porque mira Betty Puga Periodista Integrante de Recope Nos dice Buen tema Chino Naranjo También Lucho Velásquez Que supo Bueno si quieren Pueden escribir al whatsapp O en el instagram Está la cajita De preguntas Y ahí pueden escribir También Nosotros hemos hecho Una recopilación previa Por whatsapp De gente que sabemos Que ha alquilado mucho Hay una persona Que Prefirió no hablar del tema Una persona Que vivió en 3 países En los últimos 18 años Me dijo Fueron 12 casas Como la de los caballeros Del zodíaco Y 3 ciudades Y 2 países Así era La cuenta Y me dice No sé si tengo tantas ganas Hablar del tema Es como un loco breu De los alquileres Pasó por todos los clubes Bueno y también tenemos Ya sobre el final Del programa Nos vamos a saltear Porque somos así El prolijo Tenemos una Artes Manginas Una sección Un columnista semanal Que esta semana Volvemos a tener Un cocinero Como habíamos tenido Al principio Al principio Con el gran Con el gran Pablo Cocinero A la cena En instagram Bueno Hoy vamos a hablar De paella Tenemos un especialista En paella Todo sobre paella Con el chef José Fernández Si Así es Un chef que Siempre que ve luz Aparece Si Siempre dispuesto Me estoy mudando Esta semana Dicen Por el whatsapp Tremendo momento Tremendo momento Dios te ilumine También nos estás Escuchando Bueno Un montón De gente Puede ser Obviamente Siempre puede haber Algún Algún aspecto Positivo En una Situación Que a priori Parece Traumática Pero puede Ser Una mudanza Algo divertido Algo Cansador Seguro es Relajante No creo Pero puede Puede haber Algo Al final De la Experiencia Y que vos digas Bueno Que se yo No estuvo tan mal Al contrario Creo que hasta estuvo bueno Ponele Mirá Estamos en época De poda Y para podar Los frutales Los parrales Hay que cortar Las ramas Para que vuelvan a renacer Y un poco La mudanza es eso Deshacerse de lo viejo Volver a renacer Y bueno Hay que cambiar De territorio Digamos De poda Me has hecho acordar Que bueno Yo vivo en Rivadavia Todavía no han pasado Podar No sé No en la división Pero no han pasado Podar Por mi barrio Tienen un tema Que Toda la limpieza Y la poda Ahí en el departamento Suele ser siempre Cerca del edificio De la municipalidad Para los que estamos Un poquito más lejos Por ahí se olvidan O a veces se demoran También Vamos Vamos a ser buenos Y también Hoy hay Los auspiciantes También tenemos que decir Sí pero hoy tenés La vida puerca Episodio 6 6 ¿Quién está hoy? El poeta Leonidas Escudero Hicimos ahí con el Fede Con mucho placer Ese capítulo Que en el segundo bloque Lo vamos a poner También Bueno Vamos a agradecer A nuestros auspiciantes Son las 19.14 Estamos empezando el programa Calentando la garganta Tenemos Editorial Abdula Abdula Libros Ahí en Instagram Lo encuentran Chilca Instrumentos de Equilibrio Buse Vinos y Whisky Que se ha portado muy bien El sábado Quiero decir Rubén Que hubo ahí Vamos a Por ahí se viene Algún sorteo Sorteo No lo definimos Porque No sabemos si es Sorteo o concurso Además Hay muchas personas Que estoy escuchando Que nos Que me mandan Whatsapp Que nos escuchan Y la verdad que A todos les gusta el vino Así que Sería el sorteo ideal Para este programa Ahí mirá Me están preguntando Otra vez Es el whatsapp De la radio 264 622 0586 Fede me pregunta Fede Gato Si El mismo Así que Vacunate Fede No ya está Ya se vacunó Ya lo vacunaron Ya le hicimos Todo el lavaje de cerebro Y eso No Tenía una Él tenía alguna duda Que está bien Está bien tener dudas Pero bueno Está bien sacárselas Las dudas Está bien Lo que está bien Es vacunar Entonces Eso es otro tema del día Porque Está apareciendo ahora Que la vacunación avanzó Está apareciendo mucha gente Que no se quiere vacunar Sobre todo Les jóvenes Las jóvenes Los jóvenes De 18 a 25 Ese segmento etario Porque Bueno Obviamente Estadísticamente Es el sector Menos Aunque menos Grave La pasa Cuando Es el sector Que a la vida No toma Noción De la finitud De la vida Pero Bueno Si Es una cuestión De la edad También Pero bueno Digamos que Hay una cuestión No es solo Pasarla mal Pasarla mal Con el contagio Sino Hay una cuestión De que el virus No circula Entonces Porque si no No se acaba más Esto Si el virus circula Ya sabemos Le damos más oportunidad Más chance De que haya nuevas cepas Nuevas variantes Aparte quiero decir algo El zurdo es un comunicador Muy responsable Que se pone a leer Lo que dice Pfizer En su cuenta oficial En inglés Porque el chabón Sabe inglés Entonces Yo les quiero decir Que frecuencia manguina No hablamos gilada No bueno Hoy salió Una Salió Por todos lados La noticia De que Francia Como que se enojó Macron Ahí Se enojó Macron Si Si No leí Hoy no leí Los diarios Mal hecho No mentir No se enojó Y dijo Como que Dijo Ya está No me cabe ninguna Yo no me guardo más Los que nos vacunamos No nos guardamos más Ahora que se guarden Los que no se vacunaron Así que Está en esa De si no te vacunaste No vas a poder entrar A un estadio No vas a poder entrar A un bar No vas a poder ir a un boliche No vas a poder ir al cine Entonces Es como una manera De decirle a los antivacunas Hasta acá O sea Vacunante No vas a poder manguinear El que no se vacuna No manguinea El que no se vacuna No es manguín Ahí está No, no, no Bueno Bueno Vamos a iniciar El primer tema Dale Primer tema Vamos con la cortina Que preparamos Bueno Esa música La reconoces Que quería que suene Un poquito más Dejala que suene Quiero que suene Quiero que suene Porque me encanta Vuelve loco Bueno Ese es un tema Que para los Más 30 Más 35 Es icónico Porque es la apertura De la serie Ocupas Porque todo Tiene que ver con todo Entonces nosotros Queríamos mencionarlo Queríamos linkearlo Con el tema de hoy Mañana Que es el día del amigo Como linkeas todo La verdad Impresionante Mañana que es el día del amigo Impre diría un amigo Se reestrena Ocupas Ocupas Con música De Santiago Motorizado Los temas Que no pudieron Claro Porque usaban Temas de los roles Y la serie No pudieron pagar Los derechos Entonces Hizo temas Originales Digamos Para la serie Para este Restreno En Netflix Y bueno Ocupas Trata de un pibe Que va a una casa Ricardito Ricardito Que estaba Ocupada Trata de una De una ocupación No voy a alentar mucho Para el que no la vio Porque para mi Es todo ¿Vos la viste Rubén? No la vio Rubén No la vio Se la recomendamos Mañana estrena En Netflix Tengo un amigo Profesor de la universidad Que tiene una remera Que dice Ocupas Muy cool Muy cool Tener una remera Muy bien Perfecto Me encanta Gana Gana Y bueno Entonces dijimos Lo linkeamos Ya que estábamos Con el tema alquileres Porque está tan difícil Alquilar Mundo inquilino Mundo inquilino Mundo alquiler Está tan difícil Alquilar Que Es eso Es complicadísimo Era un chiste Como decir Bueno No te queda otra Que ser un ocupa Aparte En algún momento La situación de ir a inquilir Te pasa por el cuerpo Porque tenés que Estuve buscando Claro Por eso surgió el tema Ah Estuviste buscando alquiler Estuve buscando alquiler Que llegabas Y que decías Por ejemplo No La primera limitación Fue el precio Obviamente Se dispararon los precios Se dispararon los precios Si Un poco por Bueno Inflación Varios motivos Ley de alquileres Que se yo Hubo Ahí un cóctel No vamos a entrar en eso Porque es un tema Más complejo Si No era idea Pero bueno Entonces estuvimos Buscando anécdotas Historias De gente que alquila Hace mucho Que alquiló muchas veces Que alquiló muchas veces Que se mudó muchas veces Que tuvo decepciones Rarezas Vio fantasmas No se Escuchó cosas Y hay todo un mundo Yo te iba Iba a arrancar Por una Que tiene que ver Con un par de audios Que vienen ahora Que es Me pasó De Yo estaba buscando Alquiler Con Con mi pareja Entonces Ella Yo vi que ella Se cambió Como que Medio metió Producción Ahí Se puso Jeans Viste Un suéter Zapatos Todo Y yo estaba Se puso ropa De salir Y más o menos Y yo estaba De jogging Y zapatillas Y Una camperita Así Jogging y zapatillas No podés salir A buscar alquiler Bueno Yo fui así Pensando Que me importa Un amigo Siempre ando en joguineta Que me importa Cómo iba vestido Entonces Mi primera Pregunta Era Bueno Que ya me la contestaste Pero hay que vestirse bien Para Para ir a ver Para mí lo que garpa Es el suéter rojo Al estilo Donofrio Ah El suéter como El suéter Que estás en Mar de Plata Tomando una cerveza Vas a ver una copa Atado Vos decís Atado Al cuello Sí De Bremer No sé cómo se dice Sí De Bremer Un suéter como de vestir Así Escote en B Sí Mínimo tenés que ir con eso Y zapatos Zapatos Náuticos Esos que usábamos En la escuela Que los obligaban a usar Y eso nos trae Al primer audio De una amiga De Victoria Victoria es una de las De los mejores Seres humanos Que habitan en esta provincia Qué grande La Vicky La Vicky Así que va a mandar Nos mandó un audio Que es el audio 1 A ver Escuchemos todos Su experiencia Su experiencia Cada vez que hemos querido Alquilar Las inmobiliarias O los dueños De los lugares Que hemos ido a ver Siempre nos felicitan Por haber tomado La decisión De ir a vivir juntas Y ahorrar Porque qué bueno Esto de vivir así Entre amigas Y poder Dividir el alquiler Hasta que bueno Le decimos que no Que no somos amigas Que somos pareja Y ahí se acaba La conversación Y dicen bueno Pasemos a ver Este pequeño patiecito Que tiene El departamento Bueno Ese era el 2 En realidad El 1 es este La primera vez Que nos fuimos A vivir con mi pareja Vivimos una casa Por internet Una página De alquileres Una casa Que estaba En alquiler A través de una inmobiliaria Pero entramos En una lista de espera Entonces no la podíamos Ir a ver Ni nada Porque estábamos En una lista de espera Al tiempo nos daban Y nos avisan Que los dueños El dueño De la casa Era quien seleccionaba Personalmente A quienes tenían El honor De poder vivir En esa casa Era una situación Bastante bizarra Porque era Una pequeña Entrevista Que estaba mediada Por el dueño De la inmobiliaria El dueño De la casa Y nosotras Que queríamos acceder A esa vivienda Y bueno Como somos chicas de bien Y teníamos cara De buena gente Y éramos docentes Y bla Vale a saber Todos los Los enjuiciamientos Que cayeron Sobre nosotras Decidieron Que éramos aptas Para poder alquilar Esa casa Previa Entrevista Dueño Y inmobiliaria Mediante Tremendo Bueno Teníamos ahí Tremendo El testimonio Tremendo Porque Es como que Vas a aplicar Viste Para algo Como si fuera Casi una entrevista Laboral Que se yo Tenés que Ir con tus mejores ropas Mostrando Tu mejor cara Y una billetera Abultada Y hay que ir Los días Porque si no Te cuento Lo que me pasó A mí Rubén Zurdo Que fuimos Alquilar Para un emprendimiento Y fuimos de noche Todo bien Listo Alquilemos Pagamos la seña No me acuerdo En esa época 500 pesos Luego vamos A la mudanza El día sábado A llevar todas las cosas Desde el emprendimiento Y resulta que era 12 del mediodía Bien Destapamos una cerveza Compramos una mortadela ¿Qué pasó? Empezamos a sentir un olor 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 ¿Quién se cagó? ¿Quién se tiró un pedo? No, no era eso Había un gallinero al lado El tipo tenía un gallinero Una cosa de loca En el medio de la ciudad Pero en el medio de la ciudad Y no, bueno Al final no nos devolvió la seña Nos fuimos Levantamos la mudanza Y Un alquiler trunco Bueno, caímos como pichones Pero bueno Sí Por no caer A la hora que pegaba el sol Y empezaba a fermentar eso Nunca vayan a buscar alquileres De noche Igual Está bueno ir de noche También para ver Viste Si pasa el colectivo Ese tipo de cosas Que de noche Hay que Vos decís que es como los autos Los autos para ir a comprar Un auto usado Nunca tenés que ir de noche Siempre tenés que ir al mediodía O con mucha luz No, yo si tengo que comprar un auto Le llamo O a Andy Good O al zurdo Digamos Son los gitanos más tuerca Sí Sí Uno No, mira Tampoco tanto No, bien, bien Los días tienen concesionaria No, no, no Cambalachean auto Nada que ver Saben un montón Y bueno Lo que está linkeado Con la historia De Victoria Mirá Rimo y todo Es el audio De nuestro amigo Darío Que él lo cuenta poéticamente Porque tiene ese don de la palabra Y nos cuenta también Algo que tiene que ver Más o menos Con lo que nos contaba Victoria Hay una situación muy extraña E incómoda Que se da cuando un propietario Convoca a los interesados En el inmueble Está a todos a la misma hora Ahí en la puerta, ¿no? Del departamento De la casa Y se crea un ambiente tenso Muy incómodo En donde empieza a importar No solamente Tu puntualidad De cajón Se supone Que todos van a llegar A la hora precisa Pero cuando vos llegaste Dos minutos antes Te das cuenta Que gente Previó llegar Cinco minutos antes Y a su vez Otras personas Dijeron No, voy a llegar Diez minutos antes Para ganarle De mano a todo esto Y bueno Y una vez que estás allí También te das cuenta Que no era importante Solamente llegar temprano Sino en medio de transporte En el que vos fuiste Ahí empiezan A salir como indicios De tu solvencia económica De la guita que vos ganás De tu capacidad Para pagar en tiempo y forma De ese futuro alquiler ¿No es cierto? En caso de que seas elegido En esa lid Darwiniana De los alquileres Imaginate Yo iba en bici Era un Por poco no era Un youtuber Un youtuber que está empezando Al lado de los viejos Que caían en auto Y ni te cuento De los que caían En camioneta Bueno y algo así Me pasó En el que Actualmente Es mi departamento Y hogar Resulta que está En un primer piso Y yo llego En la bici Y bueno No tengo Para atarla abajo Porque es una de estas Bici nuevas Con cierre Entonces si vos la dejaste Sacan la rueda El asiento y demás Y tampoco Me daba para subir Pero digo yo Si me quedo acá abajo Voy a demostrarle Indiferencia Me da todo lo mismo Bueno Si voy a esperar Mi turno Aquí abajo Esta mujer Lo puede entender Como que no me interesa Realmente el alquiler Pero si subo Es un adapto De prepotencia Declarado Entonces No sé Si oraron Las palabras De la llamada Previa O qué Pero mi nombre Fue pronunciado Y allí me elevé Como en una nube bíblica Hasta el primer piso Desalojé a los intrusos Y de un momento a otro Este se convirtió En mi hogar Excelente Es un felato Me río Lo escuché tres veces Y me volví a reír Me elevé En una nube bíblica Es tremendo Nos llegan mensajes Dice acá Yo estoy alquilando Hace dos semanas En Villa de Grastain En Posito Me vine de mi Quinto cuartel Y me sale caro Pero tenía que venirme Era en el mes de depósito Y el mes del alquiler Después me cobraron El contrato Que no me habían dicho Y cuando fui a la escribanía También tuve que pagar Las firmas Y sí Me mataron Ya estaba todo listo Para venirme Y no me podía volver atrás Ale Palacio Estaba la letra chica La letra chica Bueno Te digo Te cobro Te cobro el arreglo Y viste como Cuando vas al mecánico A veces No el que voy yo Porque es un capo Pero Algún mecánico Le hice esto también Y después de este Termina saliendo Y acá dice Muy bueno el tema Yo no quiero recordar Mis mudanzas Siempre fui una kamikaze Pero salía bien Igual prefiero quedarme Con lo que gané Aprendí a desprenderme De las cosas Me volví minimalista Marianela Ruarte Muy bien Del movimiento food Slow food Hay una historia Que mandó un amigo Facundo No terrible Que le hizo una Una mudanza Así medio Lo llama un amigo Terrible Le dice Vení Ayudame a hacer la mudanza Como una mudanza Muy light Digamos De pocas cosas Y se Bueno Fue porque se había Separado de la que Era su pareja En ese momento Entonces le hizo La mudanza a este amigo Lo lleva a la casa De la madre Suben todas las cosas Hasta un primer piso Por escalera Ahí poniendo el cuerpo Él se va a su casa Y al ratito De llegar a su casa Recibe la llamada De su amigo Al que había mudado Diciéndole que Que lo vuelva a buscar Para volver a hacer La mudanza Digamos Para dar La reversa De la mudanza Marcha atrás Y volver Todo a donde estaba No te la puedo creer Me muere Increíble historia Bueno Lampa Vamos Falta un audio Si falta Falta uno A ver El cual Darío Otro de Darío Tenemos O de Paloma Había uno de Paloma Que Este Ya nos vamos Para el lado De mundo De lo esotero Esotérico De lo De lo esotérico Si Mundo fantasma A ver Como estudiantes Alquilábamos un departamento En la Pedro Molina Y San Martín Y en el departamento De arriba Se escuchaban Todos los días Que corrían muebles Hasta que un día Estaba totalmente Cansada Harta Harta De los ruidos Y Voy a Al departamento Toco la puerta Y no sale nadie Y toco el departamento Al lado Y sale un vecino Y le pregunto Si sabía Quien vivía ahí Porque escuchaba ruidos Todas las noches Que corrían muebles Y el vecino Me dice Mirá no Ese apartamento Estaba desocupado Hace 10 años Y yo no Imposible Yo escucho ruidos Todas las noches Y me dice No Absolutamente Nadie Vive en ese departamento Y me quedé muda Bajé corriendo Las escaleras Y nunca Nunca más Subí Al segundo piso Bueno Una de fantasmas ¿Vos qué hacés? ¿Te quedás? ¿Te vas? ¿Resindís contrato? Es caro Yo Soy muy cagón Como diría Franchella Mucho No Yo me voy ¿Qué sé yo? No No creo No creo en eso No creo Para mí le gastaron Ahí una Que las hay Las hay Le gastaron una joda Sí Vos sos muy incrédulo Bueno vamos a escuchar un tema Hemos hablado demasiado Son las 19.30 En todo San Juanistán Vamos a Estrenar este tema En la radiofonía San Juanina Y mundial Un tema pirata Que me llegó alguna vez De un amigo Que está escuchando Que dice que somos Unos personajones Bueno Este es el reggae El reggae de Gaby Te matan y te venden Se escapa de ti No eres dueño De tu suerte Piensan que es mejor Que seas así pobre Viviendo de un salario Hecho con tu suelo Con tu cobre Si la tierra te da Lo que buscas más El hambre y la codicia No se pueden explicar Monsanto Panic Se pudran de Alcalá La masacre En la bomba De los indios Pilaga Todos recuerdan Esa tarde de abril Que al tipo Que le echa No se lo vio más Por aquí Hay un error Hay mucha información Lo que se llevan Devuélvanlo Hay un error Hay mucha información Lo que se llevan Devuélvanlo Hay mucha información Basura Dando vuelta Por los medios Escondiendo dictaduras Hay mucha información Basura Dando vuelta Por los medios Escondiendo dictaduras Hay mucha información basura Dando vuelta por los medios Escondiendo dictaduras Dando vuelta por los medios Nacional, las cosas que nos unen Bienvenidos a otro episodio de La Vida Puerca Un podcast de literatura Acá te saluda A toda la audiencia Sebastián Lampasone y a mi lado Federico Araya, ¿cómo estás? Buenas tardes Comenzando el invierno Acá en medio de La Vida Puerca Bienvenidos a todos Y hoy tenemos a un Un imprescindible Leónidas, el chiquito escudero Fede ¿Por dónde empezar con Jorge Leónidas Escudero? Un poeta monumental de la literatura sanjuanina Pero también argentina Y me atrevo a decir latinoamericana Un tipo que antes de escribir Empezó a caminar Atravesó desiertos, atravesó experiencias Conquistó territorios, tal vez conquistó personas Y después de mucho tiempo se dedicó a escribir y a publicar A los 50 años El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento Es decir, en 1920 Jorge Leónidas Escudero Nacía acá en la provincia de San Juan Falleció en el 2016 No hace mucho Y su legado es Inconmensurable Te propongo Fede Que vamos a escuchar un primer audio Ahí que hemos traído De Chiquito Escudero A ver Juan En la avenida de Circunvalación Los automóviles pasan raudamente Creyendo que uno es tonto Y no se da cuenta que van a ninguna parte San Juan Tiene autopista Y hace aspavientos de ciudad moderna Pero yo miro al este Al cerro Pie de Palo Donde los guanacos estarán hablando de la próxima nieve Vuelvo cabeza al cerro Villicún Y me aturdo de azulidades ¡Oh, qué hermoso es esto! Y un camión enojado Da al viento su motor Murmurando insultos Porque mi corazón Está puesto Tan lejos Imagino a Leónidas Escribiendo en algún cuaderno de notas Con un lápiz y su respectivo grafito Es decir, un pedazo de montaña Trazando las ideas del poeta Escudero es esencialmente un poeta de pueblo No del pueblo Sino de pueblo Es decir, su poesía expresa los usos y costumbres De los hablantes de nuestras tierras De estos desiertos Y también en su poesía se expresa las experiencias en crudo Del poeta con lo otro y con los otros Todo esto en un contexto que combina la ciudad con el desierto Las grandes distancias, el campo, el silencio y la naturaleza Y casi siempre la constante lejanía Tiene la particularidad de componer metáforas Haciendo convivir en un mismo poema La flora, la fauna, la montaña y la materia urbana Entonces esto sucedía en el bar de la Alcaparrosa La Alcaparrosa es un mineral Próximo bastante a la villa de Calingasta Entonces yo al verlo al hombre dije El bar de la Alcaparrosa Y un largo llanto en la puerta En estas piedras el río ¿Qué va a decir otra cosa? Vistas a la cordillera El bar de la Alcaparrosa Riquelme entra Le dan un valle remoto adentro de una botella La sombra de una mujer copada por agrio tiempo Joven se hizo minero Joven se hizo minero Y andando el mundo adelante Se vino como ha venido Solo en caballos de piedra Metido en las alumbreras Se le rajaron las manos Craneando volver al pago Se le hizo arrugas la frente Por tanto amor que le deben Trae unos vales ahí Para vino Por tanta dicha que espera Él vive como dormido Él vive a cuerpo de cerro Mientras arriba El oro claveteado aflora En primavera Sobre los chuyos Los arroyos ambetas De alfalfa malaquita Y el cielo entre sulfuros Atardece de cobre Tanto golpear en la cuña Tendrá que abrirse la vida Riquelme Hay un caballo blanco esperándote El agua subterránea sacará un espejo Donde tu cara charqui Reencontrará el asombro Y la sonrisa En un profundo derrumbe Del bar de la Alcaparrosa Está Riquelme Apretado Y afuera El río Lo llora Ediciones en Danza Tiene un catálogo Bastante Amplio De la obra de Leónidas Escudero Andanzas Mineras 2 Y 12 poemas Vívidos Sobrevivir Sobrevenir Perdón Atisbos También podés encontrar En esta editorial Casa Nocturna Tras la Llave Divisadero Una gran cantidad de poemarios De Jorge Leónidas Escudero Y también está En su catálogo La poesía completa Sebastián Poesía completa Que estuvimos leyendo Un poco Releyendo el fin de semana Y en la introducción Rogelio Ramos Ignes Un escritor San Juanino Que vive en Tucumán Amigo de Chiro Cuenta como Se encontró Con Chiquito Escudero Venía todos los veranos En el 85 Fue a la librería Palma Y le dieron ahí La raíz en la roca Y Que fue uno De los primeros libros Que yo también Encontré De Chiquito Escudero En la biblioteca Franklin Allá hace como Ya casi 20 años Ya ni me acuerdo Un libro chiquito Así bien Una edición viejísima Todavía debe estar Ahí en la Franklin ¿Qué título Arrancar tu obra Con la raíz en la roca ¿No Fede? Tremendo Y aparte Uno ya puede vislumbrar De qué se trata Su obra Con qué teje Sus versos De qué materia Está constituida Su poesía Básicamente Y desde qué lugar Se para para escribir Se para desde un lugar Que la verdad Que es un placer leerlo Porque Ves un poco por ahí De filosofía Cómo se ríe también De ciertos Personajes A través de los relatos Que tienen Sus poesías Y también se nota Que recorrió un montón Todo lo que es El mundo cuyano El mundo del campo Y en esa misma búsqueda Una búsqueda espiritual Claramente Una búsqueda de sí mismo Y de autoconocimiento Ya sé Vuelvo a intentarlo Voy a hablar del tiempo Otra vez Y ustedes Dirán Callá Te vas a repetir Meterte en dificultades Y a mí qué Porque si mucho Ya escribieron Sobre el tema A mí un bledo Me importa Y lo intento Porque ningún Genio de esos Entiende más que yo De los turnos de agua Del agua de riego Digo Cuando uno se dedica A regar la viña El tiempo Es como En la sequía El agua Pasa Pero al mismo tiempo Sequea Usted Meta la mano Y tóquela Está quietita Y sin embargo Corre Dispara Pero no se ha ido Tóquela Después Viene el celador Ese que maneja Los turnos Baja la compuerta Al cortar el riego Ahí se te acaba El mundo Pero claro Yo aquí estoy Hablando De lo que ustedes Piensan Que no entiendo ¿Será porque Se me inquieta La ignorancia? Sea como sea Aquí dejo Escrito Lo que supe Del tiempo Mientras Regaba la viña La particularidad De mirar La sequía El agua Y pensar En el tiempo Es una Perspectiva Que no todos Tienen Y es Esencialmente La perspectiva De un poeta Y de un pensador Que en esa obra Se refleja De manera sistemática Tal vez Sistemática Se ve En los versos Que transcurren De título a título En uno de los Títulos de los 80 Piedra sensible También otro librazo Y va cambiando Ahí un poco Algunas búsquedas Estéticas Pero un poco La esencia No cambia Y la óptica De la piedra sensible Se mantiene intacta Para mí En el fondo También Es un poco Pachamamero Leonidas Escudera Aunque genere polémica Y un poco Bitnik ¿Por qué no? Sí En ese sentido Por ejemplo Así como tuvo vínculos Con las piedras Con el paisaje En sí Con la naturaleza También tuvo vínculos Con prácticas Más bien urbanas Como por ejemplo La del juego También Un tipo Que además de jugar Reflexionaba sobre eso Y en esa reflexión Se veía inmerso En un círculo A veces sin salida También lo manifestó En sus poemas Se refleja también Se refleja también Por supuesto Las debilidades Del hombre común Del ser humano Sí Totalmente Todas las dimensiones De la vida En la obra de este Cuyano Que parece por ahí Un poco regional Pero es universal Es universal De la sequia A el océano Básicamente Fue lejos Lejos Me daba por las piedritas De esas bonitas Que juntaba Para todavía Tener algunas Niño Cuídate Decía mi mamá No Traigas más Porque algún día Buscándolas en el campo Te vas a perder Así fue una vez Buscando A los cerros de sonda Subí sin darme cuenta Y como bajar es difícil Se me hizo noche Sin luna Me quedé encerrado Y unos zorros Ladraban susto grande Pero Con la luz del día Pude bajar Al volver a la casa Me esperaba Un gran revuelo De gente En el camino Todo el barrio Había salido Así me hallaba Esa fue la primera Gran ventura Por amor a las piedras Cosa rara Porque todavía No se me cura Ahora Camino en plena ciudad Mirando el suelo A ver si Siempre hay que mirar el suelo Fede A ver si Es lo que dice Jorge Leónidas Escudero Que seguramente Merece No solamente Por su obra Sino también Por el lector Pensando en el lector Merece más de un episodio En la vida puerca Simplemente Es una aproximación A la obra De Chiquito Escudero Y también puedo recalcar Otros poemas El nacimiento De la tonada Cuyana Me parece un excelentísimo Poema El bar La gota de grasa Terrible poema También Por nombrar algunos Así al pasar Donde se Viajes Campos Vinos Ríos Montañas Juegos Escenas Pensamiento Filosofía Cuyana De todo Voy a dar un dato Este libro La poesía completa De Jorge Leónidas Escudero Está Al menos No sé si en todas Pero en muchas bibliotecas escolares Mensaje para Docentes Y alumnos Que pueden encontrarse Con poesía De acá De nuestra tierra En la escuela Ya vamos llegando al final Vamos cerrando este episodio 6 De La Vida Puerca Producción de Frecuencia Mangina Nos vamos yendo Fede Con otro capítulo Y este es De Leónidas Escudero Tal vez al morir Nos transformamos En ondas de radio Le dijo William Faulkner A su madre Esto fue La Vida Puerca Episodio 7 Por eso Caminante Si en estas latitudes Recoges cualquier piedra Tómatele el peso Sentirás que en una mano Te saluda y retiene Que un mundo Desde abajo Te pide las raíces Leónidas Escudero Chau Esta ciudad contaminada Que nos hunde en un abismo Huele a porro en los aguanes Y nos crea un laberinto Estrellado el pavimento Con chapitas de colores Y asignadas porquería Se disputan los cordones Un chabón te ofrece merca Bueno seguimos en Frecuencia Mangina Lo que pasó fue la vida puerca Este podcast dentro de Frecuencia Mangina Y ahora entramos a la sección Las Artes Mangina Es una sección que la teníamos un poquito abandonada Pero ahora retomamos Artes Mangina Bueno recordemos un poco Artes Mangina es que Del Buen Beber Del Buen Comer Hemos tenido Del Buen Beber Enólogos Brewmaster Elaboradores de cerveza Falta tortitas al rescordo Todo ese mundo Hay un mundo Que hay que explorar todavía Y Que más Hemos tenido Bueno Va por ahí La Alguna receta Acuyana Ya hemos tenido Un cocinero Lo mencionamos al principio del programa Y ahora Estamos con otros Con un chef Con otro cocinero Con otro maestro Del arte culinaria Tarantinesco Me dice un oyente Ah bueno José José Fernández Quien además De chef Es Director regional En Cuyo De Calca Que es Calca Es chef asociado De Latinoamérica Y el Caribe Argentina Si dice Latinoamérica Y el Caribe Yo estoy Vamos O sea que estamos Con el director regional En Cuyo De Calca Perfecto Un especialista en paellas Entre otras cosas Pero hoy Lo traemos como Especialista en paellas Hola José ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la frecuencia mañana? Muy bien José ¿Cómo estás querido? Acá estamos con el Lampa Muy bien Acá escuchándolos A full Qué grande José Bueno Para no perder mucho tiempo Porque tenemos poco Vamos a entrar directamente A hablar de paellas ¿Qué se puede decir En un país Que no es De la cual no es originario La paella Pero Que ha calado hondo Obviamente Por herencia Por inmigraciones Por Pero el cuyano Es muy El cuyano y la cuyana Es muy de la paella Digamos Sí Hay algunos localcitos Especializados Etcétera Etcétera Y acá tenemos Un especialista también ¿Qué nos vas a contar De ese universo Español? ¿Es español? Es español Sí Data del siglo XVII Más o menos Se dice Que hay registros La paella De donde viene Básicamente El nombre Es de donde se hace Ajá O sea El plato adquiere el nombre De donde se hace la paella Claro Por ejemplo Paella albardonera No, no Es por decir La sartén No el lugar Sino el objeto Que se es el objeto Claro Se dice en latín En latín Que la sartén Se dice paella Ahí está Tiene como Patella Se llama Sería ¿No? Bien Pero bueno Se la denominó paella A donde se hace Que le decimos paellera Los que hacemos paella Un buen dato Para tirar en una cena ¿Viste? En la cena ahí Tirar como Que es interesante Claro Eso Y quienes fueron Los precursores Fueron los campesinos ¿Sí? En esa época Se hacía de comer Con lo que había ¿Está bien? Entonces bueno Ellos tenían granos Y tenían pollo Conejo La paella nace Con verduras Conejo y pollo Por decir Y después Se ha ido adaptando Y salió De la ciudad de Valencia Que es donde nace La paella Con las influencias De los moros Que estaban en esa época También De ahí vienen los granos Y bueno De ahí se ha ido Esparciendo Por todo el mundo La paella Y se ha hecho tan famosa Como un plato Emblemático De español Acá en la ciudad De San Juan Mi abuelo Y un gran amigo De él Que vinieron de España Bueno Hicieron el primer Supermercado Donde Ellos trajeron La paella Acá a San Juan Adaptando La forma De hacerla Porque El método De cocción De la paella Se llama Pilaf Ajá ¿Cómo? Pilaf ¿Qué es esto? Es freír el arroz Y agregar Posteriormente El agua Para hacer la paella Con las verduras El pollo El pollo Lo que se agregue Mi abuelo Acá Como tenían Un tema De cantidad De porciones Y Y no saber Cuánto vas a vender ¿No? Comercialmente Claro ¿Qué hicieron? Invirtieron O sea Hicieron Con la inversa De la técnica Empezaron Con la Y al último El caldo Y al último El arroz Entonces Repetí otra vez Que se cortó Se cortó ¿Empezaron con? Empezaron O sea Ellos invirtieron Dieron vuelta La seceta Por decir Sí Empezaron Con el arroz Con el Con la verdura Con la verdura Hicieron un caldo Y al último Le agregaron El arroz Ajá ¿Sí? Es una técnica Que se adaptó Y se ha adaptado Bueno Posteriormente En todos lados Porque Uno No pierde En realidad Comercialmente Sirve más Mira Ahí medio que ya Lo respondiste al principio Pero acá Rubén El operador Me preguntaba Preguntale si 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 La que lleva pollo Es paella O viste que Algunos que le ponen Chorizo colorado O Si o si Tiene que ser Con Bichos del mar Digamos Con 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 lo más Común que conocemos Nosotros De ese producto De ese tipo de producto Precisamente Claro Precisamente La paella Nace con Animales de granja De Corral Digamos Claro Con Conejo Con pollo ¿Está bien? Si La adaptación De la paella mixta Viene después Ya para 1900 Se dice Donde Ya para el lado De la costa Donde no había Tanto animal De corral Bueno Se le agregaban Mariscos O pescado La variedad De paella Que existe Es como pueblos En España Cada uno Cada uno Lo hace Con lo que tiene Como el guiso O el estofado Nuestro Claro Es como un guiso Como un estofado José O sea que Comparando con los pueblos Campesinos De donde surge Esta comida Esta receta Este saber Del pueblo Tiene mucho que ver Con la geografía Nuestra Y los animales O las verduras Que se encuentran En las granjas De acá Claro Claro En esa época La gente echaba mano A lo que tenía Y bueno Se hacía con lo que había Y bueno Y tu receta De tu paella La paella De José Fernández Tirarnos algo Cómo la preparabas Tirarnos así Antes La paella La paella Es espectacular La paella que yo hago Es muy tradicional En cuanto a mi familia ¿No? Porque bueno Vos viste en España También Como que tenés Toda esa tradición Yo me traje Algunas Algunas Técnicas Y secretos De una Señora Con la que trabajé allá Mirá Las tiene guardadas Bajo siete No Eso no lo conté Porque después Vamos a perder José Este no Pero tengo Todas las Las enseñanzas De mi madre Claro He tenido Mis abuelos Y he mamado Mucho ese tema De la cocina Muy de De la familia Viste que Sí Como la familia Te va pasando Ahí un poco Esa sabiduría Ese cómo cocinar Esos alimentos Claro Bueno Y la tuya ¿Qué lleva? Y la paella Que yo hago Es una paella mixta De pollo Y mariscos Básicamente Lleva pollo Calamar Y le ponemos Mariscos De lo que se encuentra Lo mejor Porque para hacer Paella Tenés que Ponerle todo El amor Trabajo Con un grano Largo fino Que es el que me gusta Por una cuestión De tiempos En realidad Se hace con Arroz fortuna Que es un poco Más cortito Y gordito La paella Pero es Variable Las técnicas Y admite mucho Tenés mucho margen Para trabajar Bueno Se puede hacer Con distintos tipos De arroz Hay una variante De paella Que se llama Fideuá Que es con fideos En vez de arroz Es muy simpático Muy atractiva Ese plato También Bueno Y como tenemos Acá no tenemos Mucho margen Ya con el tiempo José Contanos vos Ahora Con el tema Pandemia Te estás dedicando Más al catering Y como te encontramos En las redes Para pedirte No solo paella Sino perniles Todas las cosas Que yo sé que haces Eh Si Estoy dedicado A lo que es catering Para eventos chicos Hoy por hoy Porque Claro No se puede La pandemia Nos ha castigado Y como Como es el instagram El instagram mío Es jcfernandes Jcfernandes Y en facebook Con Con mi nombre José Fernández José Fernández Bueno Lo encuentran Le escriben Lo llaman Porque No se van a arrepentir Es espectacular Todo lo que hace Doy fe de eso Lo he probado Bueno Ya quedamos Para la paella De fin de año De Frecuencia Mangina José Ya te vamos a estar Llamando Desde la producción Ningún problema Dale Gracias José Saludos Nos estamos viendo Un abrazo Dale Un gusto Buenas noches Bueno Ya nos vamos Despidiendo Despidiendo Porque nos quedan Dos minutos Dos minutitos Nos quedó cortísimo El programa de hoy Cortísimo Hay un montón de gente Que saludar Niño Bueno Elina Que nos llamó Chato Tudcum Nos escribió Enzo Montero Nos mandó También una foto Edith de Rivadavia Gocuco Estaba prendido El Fito Ahí muy bien Guille de Albertón Lucho Lucho Desde una redacción De un diario Está escuchando Pablo Calqui El periodista deportivo Tan famoso Un saludo Pablo Ahí hemos estado En los últimos tiempos La otra Fuimos jugar a pelota Con Pablo Calqui Faculampa Está escuchando Faculampa Y un saludo Grande a Fefo Archilla Desde el sur Desde lo más austral Desde Río Grande Que nos mandó Un audio también Y no nos quedó Tiempo para pasarlo Lamentablemente Porque bueno Nos quedamos cortísimos Esto es todo por hoy Ya vamos cerrando 59 Ya viene el otro programa Rubén Bueno Rubén Caballero En la técnica Gerardo Díaz En la co-conducción Y Sebastián Lampasone Aunque algunos me conocen Por Lampa En la conducción De esto que fue El episodio número 10 De Frecuencia Mangina Un episodio maradoniano Porque Mirá Después Salimos campeones Surdos Decime dos líneas De la selección De escaloneta Sufrí mucho Toda la previa Fue muy tarde Lo podrían haber hecho antes Yo sufría menos Viste Porque ya llegué Con dolor de panza Fantino Fantino Bancó la escaloneta Pero vos lo venís bancando De hace un montón No Yo banco más a la selección Que nada Pero bueno Hay mucha gente A la banca Igual también O sea Los anti son menos Los tengo anotados En un cuaderno Igual los anti Todos los anti Todos los odiadores Un saludo para los odiadores No vengan acá Los anti Messi Los tengo todos anotados Acá la energía Tiene que fluir Y bueno Se va Se va el programa Chao Nos vemos Vamos con este tema De sudamericaneros Los que suenen Hasta el lunes Entre maderas y clavijas Los acordes Quieren más Tenacidad No se dan cuenta